Preguntas dirigidas ahora al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta del diputado don Óscar Clavel López del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Adelante. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro. En primer lugar, quisiera denunciar públicamente, aprovechando esta oportunidad, la utilización de la educación como un arma política para el interés partidista de los diferentes grupos políticos que gobiernan en la comunidad valenciana en la actualidad. Bien sea a través del decreto de chantaje lingüístico o bien con el adoctrinamiento empleado en las aulas a favor del pancatalanismo e independentismo, entre otras cuestiones. Dicho esto, señor ministro, y entrando en materia, ya han pasado varios cursos desde la implantación de los itinerarios en la educación secundaria obligatoria y en la formación profesional básica. Proyecto este que, gracias a la financiación acordada entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, como ejemplo de que con el acuerdo y la lealtad se consiguen resultados en educación y sobre todos los asuntos que importan al bienestar y futuro de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. Ejemplo también del esfuerzo del Gobierno para recabar fondos del Fondo Social Europeo para esta finalidad. Hechos que han redundado en la reducción de la tasa de abandono escolar y el aumento de la empleabilidad. Al igual, señor ministro, que desde el Grupo Parlamentario Popular insistimos en la necesidad del pacto político y social por la educación para seguir avanzando en esta materia. Por todo ello, señor ministro, ¿qué balance hace el Gobierno de la financiación a las comunidades autónomas para la implantación de los itinerarios en la educación secundaria obligatoria y la formación profesional básica? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora presidenta, señorías, buenos días. El Gobierno valora positivamente la aprobación en el pasado Consejo de Ministros del 11 de noviembre de dos acuerdos, dos decretos, por los que se destinan a las comunidades autónomas un total de 321 millones de euros para la financiación de la implantación de nuevos itinerarios en educación secundaria obligatoria, tanto en enseñanzas académicas como aplicadas, así como para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica. Estos 321 millones se suman a los 453 millones que desde el año 2014 se han transferido a las comunidades autónomas, lo que hace un total de 774 millones en los últimos cuatro años. Estos 764 millones, usted lo ha recalcado y me parece bien hacerlo, se han repartido de acuerdo con las comunidades autónomas, acordado en la conferencia sectorial, y, por tanto, es un acuerdo que muestra cómo la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas funciona. 173 millones van destinados a financiar los nuevos itinerarios formativos de la educación secundaria obligatoria y otro, un tanto por ciento casi muy similar, va dirigido a la formación profesional básica, que hoy en día tiene 71.000 alumnos y que es también un instrumento para acabar con esa lacra que tenía el sistema educativo español, que era el abandono temprano. Por tanto, a mí me gusta no hablar de gasto en educación, sino de inversión en educación. Estos 321 millones van a contribuir a la mejora de la formación de nuestros jóvenes para ofrecer alternativas formativas de calidad que fomenten su empleabilidad y les permitan un óptimo desarrollo personal y profesional. Y, como usted ha dicho, yo quiero recalcarlo aquí. De toda esa cantidad, de esa importantísima cantidad para la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, una parte muy importante de ella, el 63%, viene de fondos estructurales de la Unión Europea, del Fondo Social Europeo. Una buena muestra más, por tanto, de cómo Europa ayuda a que España sea uno de los países más vanguardistas también en esta materia. Muchas gracias, señora presidenta. Pregunta ahora del diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular.